Hoy en día, dotada además con pizarras interactivas, con cañones de proyección, equipos multimedia, ordenadores, portátiles, en fin, la nueva escuela 2.0 se abre paso y se instala con paso firme en el sistema educativo como un imparable ciclón tecnológico que aporta también nuevos criterios en la gestión de la formación, en el manejo de las redes de información, hace falta mucha formación del profesorado, en el acceso a los bancos de recursos, en fin, es un mundo que parece ilimitado, pero también somete al profesorado a un reto, como digo, que es el del reciclaje, hay que formar al profesorado. Vamos a ver cómo funciona todo esto aplicado a una escuela TIC 2.0, es el Colegio Cándido Nogales de Jaén. El Colegio Cándido Nogales de Jaén es uno de los centros andaluces acogidos al programa Escuela TIC 2.0, una iniciativa que consolidará el ordenador como una herramienta didáctica de primer orden en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Potencia posibilidades de gestión de la administración, de la formación, incluso la formación online del profesorado, la potenciación de redes de información y de formación entre colectivos que trabajan cuestiones parecidas, por supuesto acceder a un banco de recursos que hace unos años nosotros no podíamos imaginar y sobre todo de esta forma tan accesible, tan cotidiana para el alumno y alumna y ya digo para las familias. En este centro, alrededor de 800 alumnos se beneficiarán de esta propuesta educativa que poco a poco se irá afianzando los diferentes colegios de nuestra región. Acogerse a esta iniciativa implica condicionar las aulas y dotarlas de una pizarra interactiva, un cañón de proyección y un equipo multimedia. La funcionalidad de la pizarra es la velocidad que tenemos nosotros a la hora de interactuar con los alumnos, de escribir cosas, de corregir cosas, aparte de que ellos ven directamente las correcciones, si nosotros tenemos un error o si ellos cometen un error, se les corrige directamente, por lo tanto tienen la doble corrección, tanto del profesor como de la pizarra. Los libros de texto y los cuadernos ahora comparten pupitre con los ultraportátiles. La dinámica de la clase cambia. Vamos a corregirla, dale a corregir y nos dice que nos hemos equivocado. ¿En qué nos hemos equivocado en esta división? En el punto de mirar. Como vemos, esto es una de las ventajas que tienen las pizarras digitales, que nos van dando unas pautas en cuáles han sido los errores que hemos cometido. Cuando los niños trabajan en casa, también van a seguir esta serie de pasos, les van a ir dando ayuda para que ellos mismos puedan corregir sus errores y aprendiendo a través de los errores que han ido cometiendo. La motivación del alumnado aumenta dado el atractivo que tiene para ellos estas herramientas digitales. Al principio nos costaba un poco más porque era diferente, era una cosa diferente. Antes hacíamos los deberes a lápiz y ahora ya lo hacemos con el ratón, con el teclado y ahora nos gusta más. Esto de tener los ordenadores portátiles a pizarra digital está mucho mejor porque podemos hacer actividades que no están en el libro. Si tenemos dudas podemos buscar en internet y ampliar más los conocimientos. Otra de las ventajas que ofrece la escuela TIC 2.0 es la autonomía que les brinda a los escolares. Además, en clases como esta, donde se atienda la diversidad, este recurso sirve de elemento integrador ya que facilita la comunicación y enriquece el aprendizaje de los alumnos con necesidades educativas especiales. Hay una conexión con el colegio en la página web donde puede mirar los ejercicios que cada profesor le pone e incluso los compañeros pues le mandan por e-mail a los que han faltado, los deberes que tienen. Antes de la llegada de los ultraportátiles y las aulas digitales, alumnos y profesores han recibido una formación previa para que la adaptación a este nuevo sistema sea más productiva. Los tenemos que adaptar a las unidades que estamos dando, al currículum que tenemos, etcétera, etcétera. Es decir, no podemos coger y decir, bueno, porque hoy he encontrado yo un recurso que está muy bien, aunque no tenga nada que ver, yo estoy en los números decimales, pues voy a dar uno de raíces cuadradas. No tendría sentido ninguno. Es decir, que lo tenemos que integrar totalmente en el currículum. El esfuerzo de todos es fundamental para conseguir el máximo aprovechamiento de estos nuevos recursos educativos. La sociedad cambia, el mundo cambia, las técnicas cambian y la enseñanza no se puede quedar atrás. Y si el futuro es un ordenador y el futuro es un internet y el futuro es la enseñanza mediante todos estos adelantos que se están provocando en la sociedad, pues nosotros no tenemos más remedio que adaptarnos. La escuela TIC 2.0 está también presente en los hogares de los escolares. En casa, los alumnos se sirven también del ultraportátil para realizar los deberes. Han puesto un enlace en que todos los cursos nos podemos meter y descargarnos los trabajos. Entonces nosotros hacemos un trabajo sobre eso y se lo mandamos a su correo electrónico. Para los padres se abre un nuevo vínculo con el centro educativo. Te facilita la posibilidad de, por ejemplo, mandarle correo a los profesores del crío, pedir tutorías, dudas que tengas, también supervisar a lo mejor qué ejercicios pueden colgarse en el este para que el crío se pueda hacerlo. En fin, yo creo que te abre esa ventana que muchas veces, y el tiempo nos limita, el trabajo para poder estar en contacto con el colegio. La escuela TIC 2.0, un nuevo modelo de aprendizaje que se pone en marcha en Andalucía con la incorporación de las nuevas tecnologías a la enseñanza.